El analista Eduard Salazar manifestó que es necesario que en el país hayan reformas profundas en el Consejo Supremo Electoral para darle garantía, seguridad y estabilidad al país. Esto incluye la participación no solamente de actores nacionales, sino de actores regionales. Esto incluye, ¿qué cosa? Tomar en cuenta a las iglesias evangélicas, a la iglesia católica, a los sectores privados, a los medios de comunicación, a los organismos no gubernamentales, a organismos internacionales, regionales que han tenido que ver con esta problemática de crisis de abril para estos días. Eso incluye apertura, pero evidentemente una apertura estructurada, una apertura bien planificada y una apertura bien inclusiva. Entonces es importante tomar en cuenta no solamente a actores internacionales, sino también a actores regionales, a actores nacionales y en los distintos sectores de la sociedad, sin exclusiones. Eso nos vincula a otros temas. Estamos en un tiempo preelectoral y es fundamental asegurar el respeto a las libertades públicas y los derechos humanos. Es decir, que las personas puedan expresarse sin ningún temor, sin ninguna amenaza, sin ninguna intimidación. Creo que se están haciendo esfuerzos muy importantes en esa dirección, pero hay que profundizarlo. Por el bien del país, por el bien de las generaciones y por el bien de la familia nicaragüense. Salazar solicita a la comunidad evangélica orar por la transformación electoral. Los evangélicos son el 42.0% de la nación, es decir, equivalen a unos 2.600.000 evangélicos. De esos 2.600.000 evangélicos hay aproximadamente un millón de votos, seguro. De eso, el 30% apoya al gobierno nacional. Y el 60%, que equivaldría a unos 600.000 o 700.000 evangélicos votantes, no apoyan. Eso quiere decir que una de las obligaciones pastorales no solamente es promover la oración por nuestro país, sino también orientar a las comunidades evangélicas, a los ciudadanos nicaragüenses de las comunidades evangélicas, a ejercer su participación positiva y constructiva por un mejor país. Noticias 12, Darlene Tellez.